La cantante colombiana Shakira sufrió la presencia de un acosador en los alrededores de su casa en Miami, Estados Unidos. Esto llevó a que se enciendan las alarmas acerca de la seguridad de sus hijos, Sachan y Milan, preocupación que se trasladó también para su padre, Gerard Piqué. Y es que la cantante colombiana Shakira no se le había visto en ningún evento público hasta hace poco que recibió su placa por parte de Spotify Colombia celebrando su día, el de Shakira. Pero recientemente un video se hizo viral en las redes sociales captada por un paparazzi donde estaba saliendo con unas amigas del restaurante Sexy Fish en Miami. Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales y muchos de los internautas comentaron en las redes que vieron a Shakira un poco molesta o así se vio en cada una de las fotos que le tomaron en pocos segundos. Luciendo un outfit oversize entre pantalón negro y camiseta roja, la colombiana fue captada con sus amigas saliendo de un restaurante en Miami sin decir una sola palabra. A pesar de toda la situación que ha vivido en Miami, se pudo conocer que Shakira maneja la posibilidad de vender su mansión en Miami si es que el acosador recupera la libertad en los Estados Unidos. De todos modos, Piqué sigue de cerca la situación y el aumento de la seguridad de sus hijos parece haberle llevado un poco de tranquilidad. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides de suscribirte, de darle like, eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.